Me repito, no te quiero más No me pidas perdón No me llames, es muy tarde ya, se acabó No me gusta que me veas así, masticando tu adiós Estas lágrimas no son por ti, no señor, aún no Tengo que ser más frío, tengo que ser cruel Un león herido, matar Y si ahora estoy vencido, me recuperaré El corazón partido duele mucho Me repito, no te quiero más No me pidas perdón No me llames, es muy tarde ya, se acabó Tengo que ser más frío, tengo que ser cruel Un león herido, matar Y si ahora estoy vencido Yo me recuperaré El corazón partido duele mucho No me llames, es muy tarde ya, se acabó No me llames, es muy tarde ya, se acabó No me llames, es muy tarde ya, se acabó No me llames, es muy tarde ya, se acabó No me llames, es muy tarde ya, se acabó Y si ahora estoy vencido, me recuperaré El corazón partido duele mucho El corazón partido duele mucho